La Fiscalía de Reinserción Social del Estado inauguró la exposición de arte penitenciario Más Allá del Horizonte, que reúne piezas de más de 20 internos de los centros penitenciarios en la Casa de la Cultura Agustín Yañez. En el acto, el comisario de Medidas Preventivas y Adaptación Social de la Fiscalía Estatal, Roberto Lárez Gil, informó del reciente convenio con la Universidad de Guadalajara para que sus profesores participen en la capacitación de los internos. La Universidad de Guadalajara, de hecho, el día de ayer se firmó un convenio para que personal de la Universidad de Guadalajara pueda participar con los propios internos perfeccionando algunas técnicas. El coordinador de actividades culturales de la Fiscalía de Reinserción Social, Héctor Íñiguez, declaró que la exposición es la culminación de diversos talleres que se ofertan a los internos para abonar a la pronta reinserción social. Hombres, mujeres y niños reúnen en Más Allá del Horizonte un grito de libertad que espera volver a comenzar. Nos damos cuenta en los cuadros, el mensaje que ellos representan, ese deseo de esa segunda oportunidad, ese deseo del poder reivindicarse del tropiezo que cometieron. Entonces, nosotros estamos muy interesados en que la sociedad en general se dé cuenta que esto es arte, arte penitenciario, así lo denominamos nosotros, arte penitenciario en donde se expresan muchos sentimientos de todo tipo. Para los preinternos de la Casa de Reinserción Social, involucrar su estadía en los reclusorios con actividades artísticas, de educación o recreativas, es fundamental para salir bien librado de las condenas dictadas. Como Ignacio, quien de tener una condena de cuatro años, ahora está a punto de conseguir su libertad por buena conducta. Sí, pues se entretiene uno más y aprendes cosas nuevas y te distraes la mente. Más Allá del Horizonte estará todos los días de julio en la Casa de la Cultura Agustín Yañez. Y algunas de las obras están a la venta con precios que van desde los 200 hasta los 3 mil pesos.